Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, primero feliz otoño, que tengáis un feliz otoño. Este vídeo va a estar muy guay porque vamos a decorar la casa de otoño. Hablo flojito porque está Leo durmiendo en su habitación y yo voy a aprovechar para hacer la maleta que cuando veáis este vídeo estaremos seguramente, sí, todavía estaremos allí, en Almería que nos vamos a ir unos días, nos vamos desde el domingo 25 al martes 27 vaya, tres días solamente, a eso, a un hotel en Almería típico resort, ¿no? con buffet libre, piscina, no sé cuánto, va a estar muy guay la verdad que tengo muchas ganas porque desde que estaba embarazada de Leo no vamos a ningún hotel así, ¿no? de típico resort que por cierto tengo vídeos que os lo voy a dejar por aquí arriba para que los veáis estaba embarazadísima de Leo y ahora embarazada del otro gordi nos vamos también a otro hotel que, qué casualidad, que la verdad que ni lo habíamos pensado al hotel al que vamos ahora está justo al lado del que fuimos la otra vez o sea, súper casualidad además, cuando fuimos al otro, un día estábamos dando un paseo y vimos este hotel y dijimos, ay, qué guay porque tiene un parque en la piscina con toboganes y eso y dijimos, ay, qué guay, tendríamos que haber venido a este pero ya está, ¿no? pasó el tiempo y ya está ni nos fijamos en el nombre y ahora hemos reservado el hotel este y me he dado cuenta de que es el que vimos la otra vez que estuvimos, que dijimos que estaba muy guay bueno, casualidades de la vida buscando eso un hotel que tuviera parque en la piscina para Leo y eso pues dimos con este y nada, eso, estoy haciendo la maleta porque nos vamos ya pasado mañana estamos a viernes 23 y eso y bueno, yo estoy de estar por casa llevo nada más esta camiseta que me queda grande porque es de Javi pero a Javi ya le queda pequeña así que me la he quedado yo y bueno, la barriguita, espérate a ver que os la enseño todavía apenas tengo nada estamos de casi 8 semanas cuando estéis viendo este vídeo ya estaremos de 8 pero la verdad que se me nota se me nota un poco yo sé que es demasiado pronto pero es que se me nota un poco además que no estoy ni recién comida ni nada vaya, he desayunado esta mañana súper poco estoy comiendo el chicle como siempre para las náuseas pero eso que no es que tenga la barriga llena de haberme hinchado de comer este fin de semana así que se me va a poner la barriga gorda de todo lo que voy a comer en el buffet y bueno, estoy mirando a ver porque ya he guardado lo de Leo ya tengo guardada la ropita de Leo tengo aquí los pañales esto para la piscina bañadores la ropita para por la noche el pijama vaya, que lo que nos vamos a llevar es dos ropas arregladas para por la noche porque estamos dos noches y va a haber espectáculos y cosas así que voy a llevar esos dos looks arreglados y los demás chandas y eso para estar en la piscina y en la playa yo ya he metido también mi pijama y un bañador voy a buscar el bikini y ya solo me faltaría bueno, me faltaría todo la ropa arreglada que creo que por la noche va a ser fresco así que no sé muy bien qué llevarme me iba a llevar este vestido que me lo he puesto muy poco pero es que es de tirantilla entonces no sé si a lo mejor llevármelo con una camisa encima a lo mejor me lo llevo con esta camisa y me la pongo encima por si hace fresco y para la otra noche a lo mejor miro un pantalón largo a ver si me queda bueno algún pantalón pantalón largo y encima una camisa o no sé ahora veré y para la piscina pues cualquier cosa voy a mirar no sé cualquier cosa y ya está y eso es lo que lo que estoy haciendo bueno ya son las seis y media casi de la tarde lo que pasa es que al final la tarde se ha ido mezclando entre una cosa y otra porque Javi se ha ido con Leo al parque mientras yo editaba tenía dos vídeos para editar ya se ha echado ya se ha echado el batido encima ¿qué te ha pasado hijo? te ha echado el batido encima un segundo bueno ya está situación solucionada es que tenía un hemos estado marentando y tenía a Leo en su vasito un batido de fresa y claro él ha querido beber solo y después se le ha ido y se ha llenado un poco de batido pero ya le he puesto el body ya le he cambiado y nada eso que tenemos tenemos una bolsa tenemos esta bolsa ¿vale? pero también hay cosas de navidad de cosas de navidad y de otoño mira eso también y luego tenemos aquí otra bolsa de cosas que hemos comprado este año que compramos en Teddy que ahora lo veréis eso es que sí todo esto es de más de navidad es que yo creo que de otros años nada tenemos eso y las piñas y lo de Halloween ¿no? y lo de Halloween que de Halloween teníamos calabaza que le dábamos la vuelta para que no se viera la cara terrorífica ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué quieres? ¿qué quieres? espérate ¿eso qué es? no voy a ver a qué quieres ahora algo de comer seguro ah el pájaro quiere el pájaro René Leo mira ven que vamos a hacer una cosa muy chula mira vamos a decorar mira mira la piña una piña ¿dónde la vas a poner? ¿dónde? mira allí ahí ponla con las macetitas ponla allí ahí en el suelo mira Leo ponla aquí aquí con las macetitas muy bien venga más toma venga ¿qué le vas a poner todas ahí? toma ya está esta ya es la última ¿vale? mira y ahora el centro este siempre lo ponemos aquí aquí y ahora con las piñitas alrededor ¿qué le vas a poner? oye te voy a quitar el vestido este de aquí que por cierto estas piñas tenemos por aquí por donde vivimos un montón de pinos entonces pues de las que se caen al suelo las recogemos y las pintamos con pintura de estas de spray marrón pues las pintamos todas estas son del año pasado bueno del año pasado y del anterior incluso llevamos ya dos años dos otoños aquí venga uno más uno más y ya está ¿vale? vamos a poner lo de papá aquí y el chupete mira Leo la está poniendo todas ahí vale y creo que eso que ya lo tenemos pero te voy a quitar bueno ahora voy a tener otra vez limpiado esta mañana pero mira se nota un montón con un poquito de polvo que caiga ya se nota un montón y mira lo que tenemos aquí a ver mira tenemos aquí una calabaza otra calabaza otra calabaza y las hojitas porque eso es para otra cosa a ver cariño ya no hay más en esta bolsa ya no hay nada más ¿qué quieres? mira mira lo que trae papá guau guau mira esta es aquí esta es aquí mira esta es la tuya toma esta es la tuya esa es la de Leo la de Halloween de los caramelos uy aquí se ha caído esto que va aquí mira esa es tu calabaza me quieres que la abra lo que pasa es que ahora mismo no hay nada está vacía espérate toma aquí tienes para guardar cosas vale ahora mismo está vacía pero tú puedes guardar cosas mira que súper calabaza guau ah esta la poníamos fuera ¿no nene? sí esta iba fuera la grande pues bueno vamos a organizar un poquito esto y ahora os lo enseño cómo queda vamos a vamos a Bueno pues ya hemos hecho el intento de decoración, leo la verdad que la he liado un poco porque es normal, quería cogerlo todo y hay cosas que son frágiles, que se pueden romper, algunas calabazas no, son así como de plástico o de goma espuma, pero hay otras que son de no sé, no sería material, cerámica o no sé qué material. Y también otro problema que hemos tenido es el de las hojitas, que se me ha olvidado comprar el como fiso de doble cara, algo así para ponerlo, para pegarlo en cada hojita y que luego cada hojita la pueda pegar también, pero las quiero poner la idea es por aquí, así alrededor de la tele, por aquí, por aquí arriba, por aquí, así que hay que comprar eso, bueno eso se compra en cualquier bazar chino y ya pues lo pondremos, pero ya me parece que vamos a tardar un poco, ya está la semana que viene, porque mañana es sábado y no creo que vayamos al chino comprarlo y el domingo ya nos vamos, nos vamos al hotel y volvemos el martes, así que a veces la semana que viene compramos eso y ya lo ponemos. Y eso pues, Leo está ahí, que le hemos puesto los dibujos y el chupete, porque se ha cogido un berrinche que no era normal, así que para que se tranquilizara, pues le hemos dejado el chupete y le hemos puesto un ratito los dibujos, ahora ya cuando se tranquilo dice, pues ya seguiremos jugando. Y Javi no sé lo que está haciendo. Ah, iba a quitar la tomatera. Que por cierto, algunas veces decimos eso, ay no sé qué, de nuestro huerto, de no sé cuánto, ¿no? Y bueno, el huerto que tenemos, os lo voy a enseñar, que creo que no lo hemos enseñado nunca, lo que tenemos es eso, ¿dónde está ahí Javi? Que tenemos una tomatera, uno de pimiento, la cebolla que nos han cuajado y ya está, ¿no? Porque las fresas que están ahí en una maceta, ahí tenemos el mango, que no sé cómo se llama el árbol de los mangos, ¿qué? Eso se ha cuajado, ¿no? Eso se ha cuajado, sí, los mangos sí. Ah, bueno, y ahí tenemos el de las papayas. Pero lo que ha cuajado. También ha cuajado, pero todavía están verdes, mirad, las veis, mirad, los agazón. Ahí están las papayas ya saliendo y mirad los mangos. Y está la tomatera, que ya no la ha tomado, ¿eh? Sí. Y la tomatera ya ha hecho su trabajo. Y los pimientos, pues ahí están, también, todavía están saliendo. Uy, aquí hay hormigas, yo me estoy apoyando aquí. Y aquí está Daisy también tomando el solecito y ya está. Ah, bueno, y aquí tenemos a Nomo, que creo que nos lo hemos enseñado. Creo que lo enseñamos cuando lo compramos. A Nomo aquí dándole la bienvenida a la casa. Y listo. Y ya pues a esperar a la hora de la cena. ¿Verdad, gordito? ¿Estás mejor? ¿Estás más tranquilito? Y nada, que eso. Que ya mismo cenaremos. Bueno, son las 7 menos cuarto. Ahora en un ratito. Y ya pasé la rutina de noche. Tengo ya más ganas de irnos al hotel. Este fin de semana. Estoy flipando. Y ya dejar la tele también unos días y eso. Estar así como desconectados. Bueno, desconectados de eso, de la tele. Porque luego yo estaré grabando y compartiendo cosas por Instagram. Las maletas las tengo ya hechas. Bueno, las maletas solo nos vamos a llevar una. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.